¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo Dragon Ball Z Kakarot y vamos a continuar nuestra aventura justo donde lo habíamos dejado partida guardada 0-1 Son Goku el Super Saiyan Legendario. Bueno, hace unos cuantos días que no juego, chavales, así que si tengo algún error o lo que sea, pues me lo disculpáis. Con ayuda de las bolas dragón resucitan a Krilin y los demás caídos en combate. Los Namekianos son trasladados a un nuevo planeta que a partir de ahora será su hogar. Recordad que en el último episodio conseguimos vencer a Freezer, Freeza, y ahora pues creo que se venía intermedio, ¿no? No estoy muy seguro. Habla con Chichi como Son Wang. Está ahí Yanchita. Vale, si no mal no me acuerdo, tíos. Aquí por detrás había un recuerdo. Vamos a ver. Lo había visto, tíos. Ah, es verdad, que había puesto de mis compañeros a Yanchi y a Chaos. Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Os juro por Dios que había visto un recuerdo por aquí de esos, tíos. Oh, no, 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 no. ¿Qué es esto, tíos? Ah, una secundaria, ¿no? Es verdad que había que hacer unas cuantas secundarias. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Cocinera chiflada, por favor, ayuda. Estos personajes se han salido de la nada. Nos dan experiencia, medalla de, delantal de seda y pendientes bonitos. Ayudar a la cocinar a chifladas y voy a avanzar un poquito el texto, ¿eh, chavales? Aldeana atacada. O sea, le voy a dar cañita para menos diálogo y más acción, ¿no? Tranquila, me ocuparé de ellos. Ah, vale. Esto es rápido. Así que venga, por los Saibans... No, Kai Waremang. Carallo, pues ya... Ojo que es un nivel 32, ¿eh? Los tontos estes, ¿eh? Vale, este casi lo tengo ya. Vale, ataque Supermarsen con la B. No te cubras. Cuidado con el ataque cheto, Dios. Siempre me da. Es que ese ataque siempre te deja stuneado, tío. Vale, ¿qué tal que le tengo? Casi. Ahora sí, nos falta uno. Massenko. O Super, o lo que sea. Dios, sí que meto de combos ahora, ¿eh, chaval? ¡Uh! Por otro distinto lo que le saqué ahí. Meto muchísimo ahora con combos, ¿eh? Vale, una S. Aún así me sacaron bastante vida, ¿eh, tío? Subimos de nivel. Yancha y Chaos también suben de nivel. Ya estás a salvo. Muchas gracias. Pensé que me oría. Eres tú, Son One. Me alegro de verte. Llevo una... Diana pintada a la espalda, ¿o qué? Bueno, creo que más bien querían tu comida. Tengo que agradecerte que me... No te vayas. Tengo que agradecerte que me hayas salvado. Toma. Receta del menú de marisco. Una receta, chavales. Perfecto. Arroz y pasta de alubias. La receta para hacer el plato completo, ¿sabéis? El menú completo. Muchísimas gracias. Historia completada. Vale, esta fue rapidilla, tíos. Bien. Nice. Nos dan todo eso. Y había más, ¿no? Oh, subimos de nivel. Mapa, tíos. Vale, esta es la historia principal. Quiero ir también a las rocas, porque en las rocas había muros a veces. Y tenemos uno aquí. En esta dirección. Quiero mirar si son los... Los muritos esos que se pueden romper. Dependiendo de tu nivel. Ya le di, ya le di. Vale, bien. El muro está un poco más para adelante. Cuidado, viene el enemigo. Joder. Es que ya es un nivel 31, ¿eh? Se pone la cámara. Dios, es que meto mucho de combo, ¿no os fijáis? Venga, hay que acabar rápido con esta gente, ¿eh? No venía el cachín ese, Dios. No me acuerdo del nombre. ¡Aleja, aleja, aleja! Vale, uno menos. Cuidado con esa onda. Eliminado. Eliminado. Nos queda un tonto, ¿no? No joder, son muchos ahora, ¿eh? Alejamos, alejamos. En la cara, robot, y nos queda un uno más. Pobre robot, Dios mío. Nos explotamos. Venga, va, Dios mío. Dejadme en paz. Subimos de nivel otra vez, tíos. Ahí está el cachín este. Era donde yo quería venir. De nivel 35 y somos nivel 31. ¡Joder! No la podemos romper todavía, tíos. Y la otra está aquí. Vale, pues vamos del tiri. La otra está, tíos, aquí. Aquí, ¿no? Sí. A ver si esta la podemos romper. De nivel 15, esta sí, tíos. Vale, venga. Medallita de, ¿no? Perfecto. Y tenemos aquí eso. ¿Cómo era el modo ataque? Ahí. Y mineral de plata. Perfecto. ¿Qué más nos queda, tíos, por aquí? Tenemos dos torres que hay que reventar. Y una bola... Ah, y una bola dragón aquí, ¿eh? Nos aparecen las bolas dragones ahora, chavales. Y otro cachín allí. Vale, el episodio de hoy va a ser dedicado a esto, ¿eh, tíos? A investigar el mapa, básicamente. Buen trabajo con la fruta. Se podría decir que eres la pera limonera. Tan gracioso como siempre, Kaito. Tenemos la bola dragón, ¿eh? ¿La veis? Vamos a cogerla ya del tirón. A ver, teóricamente... Está aquí, ¿no? Un poco más adelante. Un poco más adelante. Está aquí enterrada, tíos. Es esta, ¿no? Sí, ahí está, chaval. Vale, y mira, se nos pone donde el radar. Bien, tíos, bien. Vale, miramos que no nos quede nada. Vale, y yo me estaba dirigiendo a esta roca de aquí. Así que vamos a esa roca. Es en esta dirección. Si no me equivoco. Su, no, esta zona está bastante sin explorar, por mi parte. Mira, mirar, mirar, mirar. Otra medallita, tíos. La cogemos, claro que sí. Y va un dragón por ahí, ¿eh? No creo que le llegue. Vamos a reventarlo, chavales. Aviso, la receta... Cuidado, eh. Cuidado con el bicho, eh. Es que me da, es que me da igual. Haga lo que haga, me da. ¿Dónde va, dinosaurio? Vale, lo tenemos, tío. Ojo, que me quede encerrado. Vale, lo tenemos. He quedado ahí como dormido. Si yo no la atanco, no pasaría nada, ¿no? No. Vale, por aquí tenemos algo más. No. Y estábamos yendo a dónde? A la piedra, que es hacia abajo. Pues seguimos, tío, seguimos. Seguimos. Que se me va el tiempo, ¿eh? Enemigos ahora no, eh. Dejadme en paz. Vale, esa ya sé cuál es. Esa no me interesa. Eso no es un cachín. Ahí ya había estado, tíos. Entonces ahora vamos a... A esta torre, a esta otra torre y a la medalla D. O sea, y a la medalla D no, tíos. Y a... Y a la bola dragón, ¿vale? No puedo saber cuántas... Vamos a ver. Esta zona, ¿cómo se llama? Zona de las montañas del sureste. Y la mapa del mundo. Zona de las montañas del sureste. ¿Dónde está eso, tíos? Es aquí. 17 de 40 medallas D. O sea, que me queda mucho. No me complico con las medallas D, tíos. No me complico. No, no, no. Si veo alguna así a cada rato, pues paro un poquito. He hecho sin una visual. Y es que yo creo que cogí muchísimas. Para que me queden tantas todavía, ¿sabes? Vamos a esta torre. Siguiente torre. Y cogemos la bola dragón. Si yo concentro la energía... No te creas que saco mucho más, ¿eh? Saco más, sí, pero... Tampoco no una barbaridad más. Quiero los objetitos, eso sí. Tres libros para adultos, ¿eh, chavales? Y aquí hay otra. La reventamos también. Ojo que hay enemigos por ahí, por la zona cerca. Hay ganchas, ¿eh, del medio? Basta que lo diga. Es que son un montón. Cuidado, es que eso siempre que me engancha me deja stun, tío. De cómo meto muchísimo, ¿eh? Es igual, es igual. ¿Qué más da? Ah, por el robot este, Dios. Estoy muy roto, tío. Sal de ahí, oh. ¿Qué me queda? Me los mato de combos, ya, ¿eh? Hay que spamear combos, tíos. Vale, a ver. ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Reventando una torre. No sé si... Sí, la conseguí destruir, ¿eh? Parece. Y me darían los objetos. Vale, a ver, bola de dragón, tíos. Bola de dragón que está aquí abajo, ¿no? Sí. Es esta de color. Vale, ya estaría. Cogemos la bola. Y ya tenemos dos. Nice. Sube, Songwan, sube. ¡Súbeme, un rey! Pero vamos a ver. ¿Qué está pasando en este agua, tíos? Que me hundo para abajo. Gracias. Yo sé que había un recuerdo al lado de la casa de Chichi, tíos. Vale, vamos a ver. Mapa, tíos. Mapa, un segundito. Aquí no me queda nada así importante. No voy a ir tampoco a todas las piedras. Entonces, ahora, ir a mapa del mundo. ¿Vale? Sabemos que... Ah, mira. En los mapas te pone donde hay bolas de dragón, ¿eh? Vamos primero aquí a tierra sagrada de Corín. Que ahí no hay secundaria. Solo está la bola de dragón. Cogemos la bola de dragón. Y después nos vamos a por la siguiente. El episodio de hoy es para completar la secundaria sin intentar conseguir todas las bolas de dragón para pedir el deseo. Que quiero probar a ver qué es eso. Vale, aquí ya habíamos estado, recordad. Y la bola de dragón está en esa dirección. Aquí me quedan muy poquitas medallas de así que no me voy a complicar la vida. La bola, si no me equivoco, está aquí. Eso sí, he hecho una visual aquí cerca. Allí veo algo. Y no sé si es una, ¿eh? No, no es. Vale, no veo... No veo así nada cerca, ¿eh? Cogemos esta. Ahí la tenemos, la número 3. Y ahora mapa de... Esperad un segundo, esperad un segundo. Aquí me queda algo, tíos. Nada, aquí nada, ¿eh? Sí, había una piedra. Quiero recordar. Vamos porque hay una piedra aquí cerca de donde estamos. Un cachín de esos. Está aquí, además. Está aquí, de este lado, ¿eh? No la logro ver. ¡Ah, esta ya la habíamos reventado, tíos! ¡Esta ya la habíamos reventado! Es jodido atinarle, ¿eh? No vayáis a pensar, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a mirar la otra, entonces, en un momento, tíos. Porque sé que había una. Quedan dos. Que nos faltaba un nivel para poder destrozarla. No, 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 no. Y a ver si... Aquí hay una. Joder con los enemigos, tíos, de verdad, ¿eh? ¿Qué pasados sois, chicos? ¡Dios! ¡Hostia! Este es un cube con man, ¿eh? Primera vez que veo a este así, como dorado. Y se mueve demasiado, ¿eh? Ahora, hostia, ahora. Cuidado con mi vida, ¿eh? Venga, acabamos con este. Bien. Me voy a tener que chupar un vitalini, ¿eh? ¡Aleja, aleja, aleja! No me estoy enterando de nada, ¿eh? No me estoy enterando de nada, ¿eh? Esto es lo mejor es matarlos a melee, tío. Si no, hacer, eh... Ni camehas, ni hostias, ¿eh? Es la forma más rápida. Mirad lo rápido que... Y me das. Me había alejado y me da. Y 12.000 por allí. Y ojo, ¿eh? Que estoy en la última barra de vida, ¿eh? Ojo con estos enemigos que no son fáciles, ¿eh, chavales? ¡Hostia puta, eh! Cuidado con... ¡Tonto este! ¡Drone de ataque, tío! ¡Joder! Como una S, hombre. Eso era una C. Esta también está reventada, tíos. Ya que vengo, cojo los materiales, ¿sabéis? Vale, y nos quedaría una última. Y así este mapa lo tenemos liberado. ¿Qué es este? ¡No! ¡Dejarme en paz! Me voy, tíos, me voy. Que le den por culo a la... Es que me da rabia, tíos. Me da rabia dejarla ahí, ¿sabéis? Mírenlos, ahí vienen, ¿eh? ¡Viene como un enfermo! Teóricamente está aquí, tíos. Teóricamente... Está ahí. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Me reniego, tíos. Me jode, pero reniego, tíos. No voy a estar luchando contra esa gente una hora. ¿Entiendes? Que va, yo no sé si respawnean o no. O sea, si salen infinitamente ahí. Pero déjame en paz. Solo quería romper una roca, un cachín de esos. Ya vendré en otro momento o quedará ahí para la infinidad de los días. Vámonos a por la siguiente bola de dragón. ¡Oh, Dios mío! No me voy hoy, chavales, sin coger todas las bolas dragón, ¿eh? Formal. Y me quedan aún cuatro. Ya las secundarias veremos. Bueno, teóricamente... Inicialmente tenemos una aquí. Vamos a hacerla rápido. No puedes continuar esta historia secundaria con Yancha en tu grupo. Para seguir, cambia el grupo. Vale, Yancha. Pues te vas a un poco lo que viene a ser. Adiós. Grupo. Yancha. Y ponemos a Vegetta, por ejemplo. Ya estaría. Eso es. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué lio el Yancha ya? La intriga me está matando. Hola, Puar. Songwan, justo tiempo. Tengo que irte a tu favor. ¿Qué necesitas? Desde que volví no paré a divertirse. Eso es genial. Lo que pasa es que se me preocupa mucho la situación. Le voy a dar caña, ¿eh, chavales? Quiere ir ver que... Quiere que vayamos a ver cómo está Yancha, ¿no? Ahora que Yancha ha resucitado, no para de pasárselo bien con distintas mujeres. Pero Puar está preocupado. Averigua qué ocurre. Yancha no puede estar en tu grupo. Vale. Experiencia, libro y no sé qué. Un tipo genial. Vamos. Yo me encargo. Gracias. ¿Dónde lo puedo encontrar? Mierda, no leí dónde era. ¿En la ciudad del noroeste o algo así decía? Como son guan, ve a ver a Yancha. ¿Y dónde me dice que está? Vale, chavales. Ya sé dónde es, hombre. Es en este mismo mapa, Dios mío. ¿Estoy ciego o qué? Es aquí, tíos. ¿No lo veis? ¿No veis la insignia azul ahí? Está ahí el tonto del Yancha, hombre. Vamos a por él. Venga, del tirón. Uf, esto es vida. Es genial estar de vuelta. A ver qué dice el tonto este ahora. A ver. Ahí está. Hoy es un día fantástico. Jager, eres adorable, Yancha. Gracias, cariño. Pero si soy así adorable es porque estoy contigo. Joder. ¡Qué adulador! ¡Oh, Yancha! Esto es vida. He resucitado y no paro de quedar con chicas guapísimas cada día. Sí, me siento muy vivo. Yancha, eres un pervertido. ¿Qué te crees que estás haciendo? Ah, sí, eso. Eh, Yancha, ¿quién es esta? Soy la novia de Yancha. ¿Tú quién eres? Que ella soy la novia de Yancha. ¡Oh, oh! Esto no me lo esperaba. Pero no pasa nada. Podré a zafarme. Me he entrenado con Kaito. Puedo resolver cualquier cosa. Yancha, atiende. ¿Vas a darnos alguna explicación o qué? Sí, me decías que solo tenías ojos para mí. Un momento, chicas, calmaos. Lo aclararé todo. Las dos son especiales para mí. Pero por eso no es justo que... Yancha, me has engañado. Así que has estado viéndote con otra, ¿no? ¿Sabéis qué viene bien ahora? Un helado. Nos tomamos un helado y resolvemos todo esto con calma. Ni hablar. Sí, eso no va a funcionar. No sabía que fueras un mujeriego. ¡Te odio! ¡Oh, qué hicieron! Invocaron unas movidas. ¿Qué hacéis, chicas? ¿Nos los diste para defendernos, no? Pues toma, estamos defendiéndonos. Ah, sí, es cierto. Además, les hice unas mujeres en la Corporación Cápsula. Unas mejoras. Así que estoy en un buen lío. Pero si juego bien mis cartas, quizá consiga calmar las... No sé qué, las aguas. Puar, quería que viera cómo está, pero quizá mejor que le ayude, ¿no? Voy a ayudarte. A ver, va. Yanchita, que ya... Hizo gracia al principio. Ahora ya no, tío. Tío, ahí estoy un... Tío, rodo ahí en mi cara, tío. Lo hice. Pensaba, es que no te veía, pero te veía, robot. Vamos, te acabamos ya, ¿eh? Alejamos. Alejamos. En la carita, ¿vale? Acabamos con este. Es que estas peleas, tío, son... Un poco lo que son repetitivas, ¿sabéis? Fuera. Fuera. ¿Cuántos robots de estos hay, Dios? Fuera. Y fuera. Venga, listo. Dios. Vamos. Vamos. Te salvé el culo también, yanchita. Muy bien, se acabó el recreo. Yancha. Creo que me estoy volviendo a enamorar. Perfecto. Soy tan increíble que hasta da un poco de miedo. ¡Cuidado! ¿Qué le está haciendo el robot ese, tío? ¿Lol? ¡Yanchita! ¡Ah! Otra vez. No puedo creer que haya dejado que se pase. ¡Qué pringado! Fíjate que pose es horrible. ¡Yanchita! Paso totalmente de yanchita. Fast bang. Y yo. Hay un montón de tíos mejores por ahí. ¿Sabes qué? Podríamos tomarnos un helado tú y yo. ¿Qué me dices? ¡Ja, ja, ja! Al final... ¡Rollo bollo! ¡Claro! Buena idea. No, Yancha. Mira lo que haces, Yancha. Haces que las mujeres cambien de acera, Dios mío. De lo horroroso que eres. Por bien. No puedo dejar que algo así me hunda. Va, avanzo rápido, chales. No, cada duque es más fuerte que antes. Que es más fuerte que antes, dice el Songoán. Pero cuando se había afectado por la explosión en comparación con el incidente de Samemán no fue nada. Ha sido penoso. Historia completada, sí. Penoso es lo que defina a Yancha, tíos. Vale, conseguimos la... Completar la misión, que era lo que queríamos desde un inicio. Vale, teníamos bola dragón aquí, tíos. Subimos de nivel otra vez, eh. ¿Será con los secundarios? No, sí tenemos bola dragón, eh. Hay todo el tiempo objetos esperando ser recogidos en la zona de no sé dónde. Me es igual, no quiero objetos. Quiero bolas dragón. Eso es lo que quiero. Ni medallas de ni nada, eh. Bolas dragón, tíos. Pedimos el deseo ese y hablamos con Chichi para continuar, eh. No me voy a calentar. Creo que estoy yendo bien, ¿no? A ver. Sí. Sí, sí, sí. Es por aquí, tíos. Enemigos. Pasamos de ellos. Y la bola está aquí. Es esta, ¿no? Ahí la tenemos. Dos, tres, cuatro, la de seis estrellas, ¿no? Sí. Nos quedarían tres, tíos. Vale, aquí ya no tenemos nada más que hacer. Entonces, mapa del mundo. Aquí tenemos secundaria. Aquí tenemos bola dragón. Mando. Vale, chavales, ya está. Aquí me sale al de Alaco como un cofre. ¿Lo veis? Rebosante de tesoros. Ah, vale. Es que hay... Es lo de las zonas de las islas del suroeste. Vale, 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 vale. Y el Akame... Vale, pues chavales, vamos a terminar el episodio aquí. El Akame House. Haciendo la secundaria. Cogiendo esa bola dragón. Y mañana, pues, en el episodio de mañana... Terminaremos cogiendo las bolas dragón que nos faltan... Y completando esa otra secundaria que nos queda, ¿vale, tíos? Así que venga, vamos a darle cañita rápido. Y a por la cuarta bola dragón, ¿no? O la quinta. No sé, ahora mismo no me doy cuenta. Por la quinta, tíos. Vale, está aquí Ulón, que se quiere distraer un poco, ¿no? Vale, chavales, ya estoy. Vamos a ver, Ulón, aquí estás. ¿Qué le pasa a Ulón? Hola. Nada en particular. Me gustaría charlar contigo. Parece que Ulón quiere hablar. Es una buena oportunidad para charlar con un antiguo amigo de Son Goku. Vegetta no puede estar en tu grupo. Joder. Tengo que quitar a Vegetta, tíos. A ver. Es puta coincidencia, ¿verdad? La verdad es que tengo que irme a Ulón. Yo lo hacemos en otro momento, chico. Le dice, a ver, Ulón, quita... Pero si yo tenía configurado aquí... O sea, ponme a Krilin y ponme a... A Jancha no, tíos. A Piccolo. Venga, ya está. A los dos magníficos. Eso es. A ver, Ulón, venga. Sí, me apetece charlar contigo, chico. ¿Qué te pasó? El misterio de la cola desaparecida. A ver. ¿Qué le pasó a la cola de Ulón? Sí, claro. Entonces debería buscar un tema de conversación. ¿Qué ha pasado con tu cola? Habrá desaparecido. La cola de tu padre volvió a crecer, de verdad. Pero papá no. Cami se la cortó. Nadie le ha contado que los hayes se convierten en monos. ¿Debería decírselo yo? Entonces lo sabes. Bueno, haré de esperar. Cami le he quitado la cola a tu padre para sofocar a su simio interior. Creo que lo haré. Me muero por saberlo. Le doy rápido, tíos. Le doy rápido. A ver. ¿Qué nos mandan a hacer? Dirígete a Atalaya de Cami en el mapa del mundo. Vale, vamos. Rápido. Atalaya de Cami. Bueno, ¿qué os contáis, tíos? ¿Qué os contáis? ¿Qué tal os va la cosa? ¿Qué tal el confinamiento? Yo aburrido, tíos. Cansado, más que nada. Perdona. Asun One, ¿necesitas algo? Hace tiempo le quitaste la cola a mi padre. Hiciste lo mismo con la mía. No, debo decirte que yo no tuve nada que ver con eso. Fue picol, hombre. No vuelvo a crecerle. Teniendo en cuenta las acciones pasadas de Vegetta, conviene actuar con precaución. Aunque dudo que haya ninguna necesidad de verlo, ya. Vale, ahora le vamos a preguntar a Vegetta, ¿no? Por la cola. ¿A dónde tenemos que ir? Erial Gizar. Mapa del mundo. ¿Dónde está Erial Gizar? Aquí. A ver, tíos. Las secundarias. Podrían hacerlas un poco más cortitas, ¿sabéis? No sé. Yo qué sé. En plan... Cinco minutos, como mucho, tíos. No, que me van a ir a treinta zonas del mapa. No. Yo es que me quejo demasiado, ya lo sé. Pero es que es así. ¿No pensáis lo mismo que yo? Maldito Cácarot. Aquí está el tonto este. A ver. No, 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 no. No quiero eso, tío. Dios, miradme. Vegetta, qué guapo está. Con un seco meseta rosa. El mocoso de Cácarot, ¿eh? Viene a ser mejor el momento. Lucha contra mí. Y no te reprimas, a menos que prefieras morir. ¡Lol! ¿Cómo? Así de buenas a primeras, ¿sabes? Cinco horritas de vida que tiene el Vegetta, ¿eh? ¡Qué spaminador! Venga la solar, Krilin. ¡Ese es! ¡Ese es mi Krilin! ¡Dios, cómo mayo en él! ¡No me das con el Galic! ¡Pero yo sí te doy con el Massenko! ¡Uf! Me hizo daño eso, ¿eh? Y eso también. Venga, fuera Vegetta, adiós. Al final me meto dos buenos sopapos, ¿eh? Vale, eliminado. Subimos de nivel de nuevo. Krilin, Piccolo, 33. ¡Buf! ¡Uf, uf! Va, ¿cómo puede estar pasando a puros... A puros el príncipe de los Saiyans contra un niño, ¿eh? ¿Y ahora qué? Mi cola no vuelve a crecer, ¿y? Bueno, la tuya tampoco ha vuelto a crecer y me preguntaba cuál sería la razón. ¿Por qué demonios tiene que importarme algo así? No me interesa convertirme en un mono gigantesco. Mi prioridad es convertirme en un Super Saiyan. Si Kakarot supera una barrera, yo también puedo. ¿Con qué quiere convertirse en Super Saiyan? Claro, quizás no sea necesario tener cola. Si te vuelves más fuerte que un mono enorme, debería informar a Ulong. ¡Ya está! ¡Gigi Wellplay! ¿A qué queremos la cola, hombre? Si después vamos a ser Dios. Venga, pues otra vez junto a Ulong. Espero que ya me pongan en el sitio, ¿no? Tendré que teleportarme yo. No sé, a ver. Vale, ya estamos con Ulong. ¿Cómo la investigación? Bueno. Son Juan habló largo y tendido con Ulong. ¡Bien! Sobre lo que ocurrió sus ideas acerca de las colas de los Saiyans. Interesante. Si es el más bueno, nunca más. ¿Pareces contentos? Pues sí, prefiero a Super Saiyan Son Goku que a un mono descerebrado fuera de control. Porque se... ¿Es que en el pasado ocurrió algo? Pues claro, cuando tu padre era pequeño se convirtió en un mono, a lo bestia. Aún así, en parte he hecho de menos esos días. Lo pasábamos muy bien. Cuando vuelva mi padre le pediré a Kami que le restituya la cola. Así podréis revivir el pasado cuando queráis. Bueno. ¿Estás vuelto loco? Ni hablar. Era una broma. Pues yo no me río, ¿entiendes? No sé quién es más peligroso de su padre. Uf. ¡Vaya, bien! ¡Completo! Experiencia, medalla y foto de famosa. Foto de famosa. Vale, tíos. Cogemos la bolita. Que tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Oh! Y la medalla de Ulón. Que es bueno en... ¡Dios! Es 12 en pervertido, el cabrón. Subimos de nivel. Para igual me dan algo. Pues venga, vamos a poner rápido a Ulón en la comunidad. Los regalos los abriré mañana, ¿vale, tíos? Uno de la comunidad. Vamos a pervertido. Cogemos aquí a Ulón. Me interesa ver qué combos tiene Ulón. Y Ulón, ¿tienes algún combo con Puar? ¿Y Puar dónde lo tenemos, tíos? Aquí, Puar, ¿en qué era bueno? En cocina, 4 de 25. Pues ahí va a quedar, tíos. Ahí va a quedar. Yo lo voy a hacer así, ¿eh? Voy a ser el patrón que voy a seguir. Donde tenga el... El top es donde los voy a dejar. Voy a pasar de los combos por ahora. Aunque bueno, realmente, hasta que los suba, va a pasar... Hasta que les dé regalos al Puar, va a pasar bastante tiempo. Podría aprovechar y mientras poner los combos que hacen para que me dean mejora, ¿no? Pero bueno, es un más 2. Tampoco es que sea... No me caliento, tíos. Vamos a ver. Aquí nos dijimos que había una bola mágica, tíos. Una bola de dragón. Ah, pues no, tíos. Pues no. Vale, en Aldea Luca... En Aldea Luca sí que... En Lucas y el vídeo ese que hay por ahí de... De los manguitos, manguitos no sé qué, ¿no? Son mangos... ¿Cómo eran, tíos? Mangos... No me acuerdo del nombre. La mata full de mango. No sé si visteis ese vídeo, tíos. Es buenísimo poner Luca Mangos en YouTube. Y veréis lo divertido. Bueno, lo vamos a dejar aquí, tíos. Vale, episodio de hoy. Pues bueno, la verdad que no hemos avanzado mucho. Bueno, a ver. Hemos conseguido cuatro bolas dragón. Hemos completado tres secundarias. No ha estado mal. Para cerca de 40 minutos que llevamos de vídeo. A ver. Más tiempo a mí no me da. Y eso que... Sí, es verdad que... Se me fue un poco el tiempo buscando la piedra aquella. Me enfrenté a varios enemigos. Igual meto un corte ahí. Porque realmente... Ahí no hice nada más que enfrentarme a cuatro tontos. Igual ahí sí meto un corte para que el episodio no sea tan largo. Y esa parte, pues... Que no es interesante omitirla. ¿Sabéis? Me lo pensaré ahora mientras edito. Bueno. Guardo. Y nada, tíos. Por aquí lo voy dejando, ¿vale? Con lo de todos los días. Tema de suscribiros al canal. Antigua la campanita. Dale me gusta al vídeo si os ha gustado. Y... Nos vemos mañana. Y siguiente. Bye, bye. Tito es un avioncito. Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Y hasta por el mundo sin pesar.